Pesteli, una empresa con más de 50 años de trayectoria junto a Volkswagen. Un concesionario integral con una gran infraestructura distribuida en salones de venta, taller, pintura, carrocería y repuestos. Excelencia en el servicio al cliente. Pesteli, representante líder de Volkswagen en el mercado. Y ahora sí, le llegó el turno al nuevo Spark con el que hemos tenido un contacto bastante interesante. Lo hemos utilizado incluso en ruta y realmente que nos ha sorprendido muy gratamente. Normalmente lo primero que uno escucha con respecto al Spark en la calle es su elevado precio. Pero bueno, eso está completamente justificado si analizamos el auto por lo que representa. Haciendo un poquito de historia les tengo que contar que el primer Spark, o sea la generación anterior a este auto que hoy estamos presentando, deriva del Daewo Matisse. El Daewo Matisse fue diseñado por Giorgetto Yullaro justamente para la firma coreana. En realidad, si hacemos un poquito más o profundizamos un poquito más en el tema, según dicen, Giorgetto Yullaro había hecho un prototipo para reemplazar al Fiat 600. Aquel Fiat 600 de los años 90. Fiat no estuvo de acuerdo con el proyecto, por lo cual el estudio italiano modificó ligeramente el proyecto. Se lo presentó a la firma Daewo y la firma Daewo lo aceptó muy convencida y realmente que han tenido una muy buena respuesta con ese auto. Ustedes saben que Daewo pertenece a la firma GM, por lo cual para ingresar en algunos mercados que Daewo no estaba tan bien visto o no tenía tanta historia, es que se presentó el Chevrolet Spark que derivaba justamente de ese Daewo Matisse con unos cuantos cambios muy interesantes. Entre ese primer Spark y este segundo Spark, la verdad que hay muchísimos cambios, tanto en lo que se ve del auto, ya sea en el exterior o en el interior, como en lo que no se ve. Si empezamos con lo que no se ve del auto, les tengo que comentar que este auto está desarrollado a partir de una plataforma completamente nueva, una plataforma de ultimísima generación, teniendo en cuenta que el auto fue presentado el año pasado a nivel mundial y también utiliza nueva mecánica, no solamente el motor, que es un motor más grande que el Spark anterior, tiene 1200 centímetros cúbicos y erogo 81 caballos, también acompaña nueva caja, nuevos frenos. En síntesis es un auto completamente nuevo que viene a reemplazar, obviamente, y manteniendo el nombre de Spark, pero es un auto, vuelvo a repetir, completamente nuevo. Exteriormente también lo que intentó Chevrolet es darle una impronta más de aire de familia, por lo cual vamos a encontrar la típica parrilla de Chevrolet, que hoy ya la podemos encontrar en autos diseñados en Corea, diseñados en Estados Unidos, diseñados en Europa, todos tienen ese mismo family feeling, como se lo suele denominar, que también acompaña con la forma de los faros, las líneas agresivas que tienen en el lateral y obviamente todas estas nervaduras que hacen que el auto se lo vea, si bien es chiquitito, que se lo vea bien musculoso, bien agresivo y obviamente apuntando a un público joven. Uno de los elementos que a la gente le llamó la atención en este nuevo Spark, es la manija para abrir la puerta trasera, que está ubicada a continuación de la ventanilla trasera. Este recurso ya lo hemos visto en muchísimos autos, en el primero que lo hemos visto es en el Alfa 156, diseñado por Da Silva, pero en este auto realmente le calza muy bien, porque también ayuda a que con el tamaño compacto el auto parezca un dos puertas y le dé una apariencia un poco más habitable. Nosotros, hilando más fino, si bien nos llama la atención esta manija de puerta, lo que a nosotros particularmente nos llamó mucho la atención es el tamaño de las puertas, el tamaño de la boca de acceso tanto a las plazas delanteras como traseras, que nos permite ubicarnos cómodamente a personas como yo de altura relativamente importante, tanto adelante como atrás. Y si bien el auto es muy chiquito, o por lo menos lo es exteriormente, cuando ingresamos notamos aquella percepción inicial que habíamos tenido del Renault Twingo, de ver un auto muy compacto exteriormente, pero interiormente parece como si uno subiera a otro auto que es completamente distinto. En este auto los espacios están aprovechados al máximo, pero esto obviamente va en detrimento del espacio que tiene en el baúl. El baúl realmente es muy chico, alcanza solamente para poner dos o tres bolsitos medianos, no grandes, pero tengamos en cuenta que este es un auto netamente citadino, no es un auto para hacer viajes. Si bien yo les he comentado que lo hemos utilizado para hacer un viaje de 300 kilómetros, de ida y otros 300 kilómetros de vuelta, y realmente el auto se comportó bien, para dos personas el espacio es suficiente, pero si tuvieran que viajar cuatro personas, realmente ahí estarían un poquito más complicadas con el tema del equipaje. Pero este auto no está pensado para hacer grandes viajes, está pensado para utilización citadina, y realmente es una apuesta muy interesante y un producto a tener en cuenta. Con respecto al precio que les dije que era un tema importante, por lo menos con la gente que nos cruzamos y con la que hablábamos de este nuevo vehículo, yo voy a hacer hincapié en una cosa. Si bien el precio es elevado para el segmento al que apunta el auto, tengamos en cuenta la tecnología que tiene este auto. Este auto es de última generación y además, por ejemplo, viene con sistemas de seguridad activa que hay autos mucho más grandes que no lo tienen. Por ejemplo, tiene ABS y doble airbag, y dentro de los elementos de seguridad pasiva podemos contar con cinco apoyacabezas, y cinco cinturones inerciales de tres puntos también en las cinco plazas. Hay autos que no tienen ese equipamiento, y bueno, este auto está apuntado a la gente que piensa en su seguridad y no que busca precio. Así que si usted está pensando en su seguridad y le importa la seguridad de los suyos, este es un muy buen producto y hay que tenerlo en cuenta. Hace unos años yo tuve la suerte de comprar aquí en la Argentina un Lancia Y10 o Ypsilon, para los que saben, es un auto de entrada de gama de la firma Lancia, pero que si bien su tamaño es muy acotado, es más chico que un Fiat Uno, realmente adentro está muy bien equipado, con unos tapizados impresionantes, levanta cristales eléctricos, traba centralizada, dirección hidráulica, aire acondicionado y demás para un auto del año 94. Después de manejar mucho tiempo ese auto, realmente me di cuenta de por qué en Europa se ofrecen esos tipos de autos, y recién nosotros aquí en la Argentina estamos entendiendo ahora a qué apunta ese concepto. Ese concepto apunta a que hay gente que el auto lo usa nada más que en la ciudad, hay gente que no viaja, gente mayor o gente joven que realmente vive sola o tiene una pareja, son dos, son tres a lo sumo con una criatura y necesita un auto para moverse en la ciudad. Un auto de dimensiones pequeñas no tiene por qué ser un auto austero, ser un auto que no tenga seguridad, que no tenga elementos de confort, que no esté bien terminado. A eso apunta este nuevo Spark, así como en Europa hay muchos otros autos y que por suerte están llegando aquí a la Argentina. Autos pequeños para gente que solamente se mueve en la ciudad y no tienen por qué prescindir de todas estas cosas que nosotros destacamos como muy importantes. You see this guy, this guy's in love with you, yes I'm in love. Nuevo Renault Fluels. Empezó todo otra vez. Sakspeed Servicio Técnico Independiente. Especialistas en Mercedes-Benz. Con personal altamente capacitado en las últimas tecnologías. Es la mejor opción en el servicio de post-venta. Sakspeed Servicio Técnico Especializado. www.sakspeed.com.ar Sakspeed Servicio TécnicoTE Gracias.